Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalatu al-salamu ala seyyidina Muhammad wa alih al-taybin al-tahirin en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso que las bendiciones de Dios sean con el profeta del Islam Muhammad y los inmaculados imames de su familia Seguimos con el tema de la vida de los profetas desde la perspectiva del Sagrado Corán y enumerando los principios o características comunes a todo ello a todos ellos Llegamos a lo que según la enumeración que estamos haciendo sería el principio número 9 Este principio número 9 sería la característica es la característica de los profetas en común que es que todos ellos tuvieron un pacto, un mithaq, un compromiso especial O sea, el título sería al mithaq al-hasel ilahi el pacto especial divino que tienen los profetas para con Dios Uno de los principios comunes es precisamente este, que es un pacto especial ¿Y por qué decimos especial? Porque existe un pacto que es más general Es el pacto que fue tomado por parte de Dios a toda la descendencia del profeta Adán que es la ley que dice Y de cuando tu señor sacó de los espinazos de los hijos de Adán a su descendencia y les hizo atestiguar contra sí mismos ¿No soy yo vuestro señor? Dijeron, ¿Vala? Dijeron, claro que sí Esto está en el Corán Surah al-Araf Que es la surah número 7 La de los murallones Aleya número 172 Así que, bueno, según esta ley Las personas han estado en este mundo Perdón, han estado en la existencia Han existido Antes de llegar a la vida En la forma que sea Que haya existido La cuestión es que En su naturaleza En la naturaleza de los seres humanos Existe Esa inclinación O fitra O inclinación natural Al monoteísmo Precisamente Porque eso está Registrado, inscripto Dentro de su De su creación Es un pacto Que todos los seres humanos Han hecho Bueno, además de este pacto Que sería el pacto general Existe un pacto especial Que está relacionado A los profetas Todos los profetas Además de este pacto Se ha tomado de ellos Un pacto especial Que si bien Se ha tomado también De ellos el pacto general El pacto tomado Al A las personas comunes A los que no son profetas Por el pacto De Común de ser Siervo de Dios Y de Y de que únicamente Adorarían a Dios Aparte de eso Los profetas Tienen un pacto especial Que está relacionado Obviamente a su misión Que es La Que es la revelación Un pacto que consiste En el compromiso De preservar Su mensaje Y hacer cumplir Su misión Esto lo encontramos En la ley Que dice Y de cuando Dios Tomó el pacto De los profetas Estamos hablando Ya del pacto especial Con los profetas Cuando Dios Tomó el pacto Con los profetas De que cuando Os hayamos dado La escritura Y la sapiencia Y luego Venga vosotros Un enviado Que confirme Lo que ya tenéis Habéis de creer En él Y auxiliarle Reconocéis esto Dijo Dios Reconocéis esto Y aceptás mi pacto En base a ello Dijeron 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 Lo reconocemos Dijo Dios Dijo Sed testigos Yo también Soy vosotros Soy testigo Junto Junto con vosotros Entonces Es un pacto especial Según Vemos Hemos visto Dos alejas Del sagrado Corán Donde Una se refiere Al pacto Que ha tomado Allah De toda la humanidad Y el otro Es un pacto Que ha tomado De los profetas En En particular Bueno En apariencia Según Por lo que se puede entender De las De las Alejas Es que Este pacto Fue tomado En el mismo lugar Los dos Pactos Fueron tomados En el mismo lugar Y no me quiero Extender más que eso Porque Donde fue este lugar Es un Es En un lugar Una dimensión O un Creado Antes De este Universo O es En este Mismo Universo Incluso Hay quienes Han llegado A A Elaborar Una Una Interpretación Sobre que Esto podría ser Un simbolismo Y en realidad Se refiere A lo que está Registrado En nuestra Naturaleza En la En la Creación Pero Eso no se Condice Con Las palabras Tal como Están expresadas En el Sábado Corán Por lo menos No Tenemos Indicios Que nos Pudieran Aseverar Con certeza Y Facientemente Tal cosa Así que vamos a decir En general Que Tanto un pacto Como el otro pacto Fueron tomados En el mismo lugar Y no vamos a Extendernos Más de Pero luego De enviar A los profetas El pacto También Bueno parece Que tiene muchas Cláusulas Y no únicamente Se nos ha dicho En general Que Cuando sean Enviados Como profetas Deben confirmar Lo que ya tienen Y que van a ser Enviados Otros profetas Y Y bueno Todo eso Indica que Los profetas Tienen una Posición especial Tienen una Virtud Una dignidad Les ha conferido Una posición especial Y a cambio De esas dádivas Allah subhanahu wa ta'ala Toma un pacto Con ellos Un mita Para que En primer lugar Y ese pacto Consiste en que En primer lugar Ellos mios Ellos mismos Sean creyentes En su propia misión Tienen que empezar Por ahí Si ellos mismos No creen En su propia misión Ya comenzamos mal Así que La primera condición Para ser un profeta Es que ellos mismos Acepten Su condición Tal Entonces El pacto Consiste en que Ustedes mismos Sean creyentes En la misión Profética Y en segundo lugar Que no sean Negligentes Al asistir O secundar Esa Esa misión En el pacto También Se entiende Se entiende que Tienen el deber De Llevar esa convocatoria Ese llamado A los A los pueblos O a las sociedades O comunidades A las que hayan sido enviados Para que La gente Pueda Creer Y ellos mismos También se conviertan En Personas que Auxilien A la A la religión Por lo tanto Uno de los primeros Deberes Del profeta Es creer En su propia Profecía Bueno Eso Esa noción También la encontramos En la ley Del Corán Que dice Cree El profeta Cree El mensajero En lo que le ha sido revelado Por su señor Y también Los creyentes Lo hacen También tienen Esa creer Bueno La segunda tarea La primera Era creer Ellos mismos En el mensaje Es estar convencidos Y llevarlo a cabo La segunda Tarea Es transmitir Transmitir Los mandatos Y Hacer cumplir Estas Estas normas Derechos divinos El mensaje Llevarlo a la sociedad Humana Implementarlo Aplicarlo Y en consecuencia Abocarse a Explicarlos Y preservar El mensaje De La distorsión Y es precisamente Por eso Ahí está la razón Del envío De la serie De profetas Uno tras otro Porque si ya lo dijo El profeta anterior Para que ya tiene que venir Otro a decir Algo prácticamente similar Es precisamente Para la preservación Del mensaje Respecto a la distorsión Dios ha prometido A los profetas Que cada A los profetas Que cada profeta anterior Anunciará También al próximo Bueno eso se entiende También En la forma que Se dirige Los profetas Mencionándolos Como corroborador De lo que ya había Y que enviaría A profetas Que corroborarían Lo que Ellos están A lo que Lo que están Realizando O a lo que están Convocando Para esa manera También alentar A los Creyentes Y a los futuros Creyentes En que Tienen la expectativa De El surgimiento De los mismos Profetas Que debía ser Corroborado Por el anterior Que es una de las formas De reconocer A los profetas Ya vamos a hablar De las formas De reconocer A los profetas En general Bueno Los profetas Finalmente dijeron Los reconocemos Y reconocemos La verdad del libro De la profecía Entonces es por eso Que ellos no dudan De ninguna manera No tienen absolutamente La menor duda Para hacer lo necesario Para cumplir Su misión Es por eso Que por lo menos En la escuela De Aslulbeit Se duda O no se consideran Esas narraciones No confiables Transmitidas por otros Fuera de Aslulbeit Que dirían Que cuando le llegó La revelación Al profeta Él no sabía Si era la revelación Si era Satanás Hasta O Que le parecía Que eso era Muy pesado Para él No existe Nada de eso Según las narraciones De Aslulbeit El profeta Conocía Él mismo Su propia valía Y sabía Muy bien Reconocía Muy bien Es lo que estaba pasando Asumiendo Su rol Desde un primer momento Y es por eso Que Como ya hice Alusión al tema En las sesiones anteriores El profeta Es inmaculado No solamente En lo que hace Al mensaje O desde la revelación Del mensaje Sino Antes y después Y en todos los aspectos De su vida Bueno Aparte de Tenemos entonces Un mitah Un pacto Que Allah Subhanahu wa ta'ala Dios Glorificado Se ha tomado De la gente En general Después existe El pacto especial Mithaqan Nabiyin El pacto Tomado De los profetas Y existe Un pacto Mucho más especial Todavía Y eso Se desprende De la ley Del Corán Que dice Y que de cuando Tomamos De los profetas El pacto Con ellos Bueno Es el mismo Que el segundo Pacto Que hemos mencionado Pero aquí hay Agregarlo más Y como Concertamos Un pacto Con los profetas Ya hemos Lo hemos mencionado Y también Huaminka Y también Contigo O sea El profeta Del islam Muhammad Sallallahu alayhi wa alayhi Y con Noé Con Abraham Con Moisés Y con Jesús Hijo de María Aleihim Aleihimu salam Con todos ellos Que a la paz Y concertamos Con Y contigo Y con Noé Con Abraham Con Moisés Y con Jesús Hijo de María Había un fuerte pacto Mithaqan Ghaliwa El ghalza Es cuando algo es espeso Es muy fuerte Es algo La ghalza Es cuando algo Es más fuerte Y más Y más pesado Entonces Es un pacto Que es más pesado Todavía Que el anterior Que el pacto especial Realizado Con los profetas En general Digamos Con la traducción De la ley Cuando concertamos O realizamos Un pacto Con los profetas Y contigo Con Noé Con Abraham Con Moisés Y Jesús Hijo de María Un fuerte pacto Mithaqan Galiza Para pedir cuenta De su sinceridad De los sinceros Y a los infieles Allah ha preparado Un castigo Doloroso Entonces Vemos que Este pacto especial Fue tomado De estos cinco Profetas En particular Estos cinco Son los que Reciben El título De Ulul azm Ulul azm Los dotados De Determinación Los dotados De azm De azima Si hablando De los tres tipos De pacto Todo ser humano Está comprometido En la medida Tiene un compromiso De llevar a cabo Ese pacto Que tomó con Dios En la medida De su grado Existencial Cada uno De nosotros Tiene un grado Existencial Diferente Porque son diferentes Nuestras características Son diferentes Nuestro Podemos decir Condiciones Iniciales Son diferentes Las situaciones En En la que Allah Subhanahu wa ta'ala Nos ha dispuesto Los diferentes Acontecimientos Que tienen lugar A nuestro alrededor Que nos ayudan A moldearnos O sea Prácticamente La mayoría De los sucesos Están predestinados Y dentro De esa predestinación Por supuesto Tenemos Nuestro Libre albedrío Tenemos libre albedrío Pero para elegir Dentro de las oportunidades Que tenemos No podemos elegir Algo que está Fuera De nuestro alcance Por lo tanto Tenemos El libre albedrío Para elegir En aquello Que está A nuestro alcance A nuestro alcance físico A nuestro alcance En distancia A nuestro alcance En tiempo A nuestro alcance En comprensión Intelectual A nuestro alcance E incluso En oportunidades De informaciones Casuales También Que nos han llegado Y que son diferentes Las informaciones Que le llegan A uno Con respecto A otro Es por eso Que cada uno De nosotros Tiene diferentes Características Y eso hace Que cada uno Tenga un grado Existencial El que mayor Aproveche Su grado Existencial Que serán Diferentes niveles De la realidad Pero todos Son grados De perfección Es por eso Que los seres humanos Cada uno Tiene su grado De perfección Que le es Pertinente Entonces En la medida Que cada ser humano Cumpla Con ese Compromiso Que tiene La medida De su grado Existencial Es que Habrá cumplido Con el pacto Con Dios Bueno Siguiendo esta misma idea Al ser mayor El grado Existencial De los profetas Es mayor Su compromiso Es mayor Su responsabilidad Y al ser Inmensamente Más fuerte La responsabilidad De Búlul Azm De los cinco profetas Dotados De determinación Es por eso Que Su compromiso Es mucho más fuerte Y fue llamado En el sagrado Corán Como Mithaqan Galiza Un pacto Muy duro Muy fuerte Bueno Los profetas Ulul Azm Son llamados De esta manera Porque Poseen una Determinación Increbrantable Para el cumplimiento De su misión divina A pesar de lo fuerte Y de las vicisitudes También Que yo acarreaba El mensaje De ellos Es un mensaje Universal Bueno aquí tenemos También la mención Del sagrado Corán Por ejemplo Cuando dice En la leya Volvamos un poquito Atrás Y cuando Concertamos un pacto Con los profetas Y contigo Se refiere al profeta Del islam Y después menciona A los otros cuatro Vemos que Menciona Primero al profeta Del islam Y esto es así Primero por el grado Y jerarquía Mayor que tiene El profeta Del islam Y ahora vamos A explicar Por qué Porque si bien Los cinco son Ulul Azm Son dotados De determinación Porque su mensaje Tiene una dimensión Universal La de los cinco Era una dimensión Universal Para sus contemporáneos Y la diferencia Del profeta del islam Que la bendición De Dios Con él Y con su descendencia Es que su misión Es universal Tanto en términos De lugar Como de tiempo Los profetas Los cuatro Del resto De Ulul Azm Fuera del profeta Del islam Su misión Era universal En su época O para sus contemporáneos Mientras que la misión Del profeta del islam Es Universal ya Hasta el día Del juicio final Recordemos Quienes son Son Noé Abraham Moisés Jesús Y Muhammad Que la paz de Dios Sea con todos En este versículo Del Corán Esta ley Del salado del Corán Vemos que debido A la grandiosidad Que tienen ellos Son mencionados De esta manera Y el profeta Del islam Es mencionado En primer lugar Bueno En realidad Allah Subhanahu wa ta'ala Dios tomó un pacto De todos los profetas Para ser fiel A la misión Del mensaje Recordemos que Nuestra clase No es sobre Nuestra charla No es sobre Ulul Azm En particular Sino sobre los profetas Sino sobre los profetas En general Después de haber analizado Los tres tipos de pactos O los dos tipos de pactos Siendo el pacto Con los profetas Que se divide en dos Los profetas en general Y de los dotados De determinación en particular Seguimos hablando Seguimos hablando del pacto De los profetas Y este es el tema Del principio De lo que estamos hablando En esta charla Es que Dios tomó De los profetas Un pacto en particular Y este pacto Es para ser fiel Entonces a la misión Del mensaje Porque si bien Ellos tienen Los atributos De los demás seres humanos Además de ellos Tienen la particularidad De recibir el mensaje Bueno Es el recibir el mensaje Estar capacitados Para recibir el mensaje Y cumplir con Recibir bien El mensaje Y tener esa dignidad Para hacerlo Es porque llegaron Al grado de profetas De Nabi Y aquí vamos a hacer Una diferencia Entre lo que es Nabi y Rasul Profeta Y como lo traducimos Mensajero Hacemos una diferencia Hay una diferencia De Nabi y Rasul Profeta Y mensajero Según Nuestra Nuestra traducción El profeta Es el que recibe La revelación Es el que recibe El wahy Es el que tiene El contacto con el ángel Y recibe De la mejor manera El wahy Y el mensajero Es el que tiene La importante Misión De difundir Ese mensaje Si bien Todos los profetas Tienen ambas misiones Al ser mayor La envergadura O la responsabilidad O la significancia De la difusión Del mensaje A un plano Mucho mayor Universal Incluso No solamente universal Sino más allá Del tiempo Y del lugar Es que algunos profetas En particular Reciben ya el título De mensajero Además de profeta Porque está el profeta Que era profeta Para una comunidad Pequeña Para un grupo De personas E incluso El que fue profeta Solo para sí mismo Bueno No es Un momento Para ahondar Más En este tema Y están Aquellos profetas Que ya tuvieron Una misión universal Y es a quienes En general Le decimos Rasul O mensajero Recordemos que Profetas Hubo 124 mil Es por eso Que todo mensajero Es un profeta Pero no todo profeta Es un mensajero Bueno Al final De la ley Ya hay una amenaza General Que no especifica Si es para Un grupo En particular Que es cuando dice Y para los infieles Se ha preparado Un castigo doloroso La ley Está en el Jorán Sur Al-Azab Que es la sur Número 33 Aleya Número Número 7 Y 8 Ahora Pero se puede analizar Esta amenaza Aunque no está Muy No está determinado A quien se dirigen Sino que es general Que aquel que no cumple Con lo que Con el pacto Con Dios Se le ha Asignado Un Un castigo Respecto a esto A quienes no cumplen Lo que han pactado Con Dios Podemos decir Lo siguiente Sobre el sello De los profetas Sobre el mismo Seyyid De Muhammad Nos dice El sagrado Corán Si no te hubiéramos Confirmado Si no hubiera sido Si no hubiera sido Porque nosotros Te afianzamos O profeta Por poco Te habrías arrimado Un poco hacia ellos Se refiere a los idólatras Recordemos que había Casos de parentesco Que eran su gente Él tenía Misericordia por ellos Recordemos también Como incluso En la conquista De la Meca Cuando la gente Pensaba que el profeta Llegaba como un conquistador Y a vengarse De todas las batallas Anteriores En las cuales Incluso había muerto Musulmana Pensaban que iban A arrasar El profeta Con la Meca Entonces el profeta Les dijo A los mequinenses Que piensan Que yo voy a hacer Con ustedes ahora Y ellos apelaron A lo que ya Conocían de él Le dijeron Ajon Karim Ajon Karim Tú eres Nuestro hermano Generoso Y el hijo Y nuestro sobrino Generoso Y le dijo Se pueden ir Ustedes son los Son los libertos Vemos como Esa conmiseración Que tenía el profeta Era por su Primero porque Él como el mismo Sagrado Corán Lo definió Rahmatan Lil'alamin Misericordia Para el universo Bueno esa misma Misericordia Tal vez Si no hubiera estado Tan Arraigado En la profecía Y haber tenido Esa inspiración También desde Más allá Como dice Desde De parte De Dios Si no hubiera Sido Que nosotros Hemos afianzado Y confirmado Por poco Te habrías arrimado Un poco Hacia ello Y así hubiera sido Idán En ese caso Hubiera Meyer Hemos hecho Gustar el doble En esta vida Y el doble En la muerte Se habla del doble De castigo Se entendería Que es una combinación Y una amenaza Y no habrías encontrado Quien te auxiliara Contra nosotros O siendo Incluso Realizando la suposición Porque es imposible Que eso pudiera llegar A suceder Pero incluso Con esa Suposición Dios envía una amenaza En si es que Ese supuesto Imposible en la práctica Pudiera llegar A darse Bueno Y para que lo dice Entonces Allah Subhanahu wa ta'ala Es obviamente Como una enseñanza Y para que se entienda El grado De responsabilidad Que implica Cumplir o no Cumplir Con el compromiso Bueno Entonces Tenemos aquí Un subtema De este principio Que Hay un compromiso Efectivo O práctico Que es El cumplimiento Indefectible De los mismos Que realizan Los profetas Bueno está un poco Largo como título Digamos que Compromiso práctico O el compromiso Práctico Y efectivo De los profetas Con el pacto Con él El compromiso De los profetas Siempre ha estado Acompañado En la práctica No ha habido Una Transgresión En absoluto En su forma De vida A aquello Que implicaba El pacto Entonces Aquellos que Realizaron el pacto Son de dos tipos O están en dos grupos El primero Son grupos de hombres Que fueron veraces En su pacto Y estos a su vez Se dividen en dos grupos Aquellos que Efectivamente Han sido veraces Han cumplido Están aquellos que Todavía no han cumplido Con el pacto Pero no han cambiado En absoluto Sino que Están esperando El momento Para cumplirlo Esto podemos entenderlo También de la ley Del salvado por Am Que si bien tiene Otra causa De revelación Es el sentido Que nos da Aquella que dice Entre los creyentes Hay hombres Que se mantuvieron Fieles A lo que se comprometieron Con Allah Con Dios Algunos de ellos Dieron ya su vida Otros esperan Sin haber cambiado Sin haber cambiado En absoluto Esto está en el Corán Sur Al-Azhar Sur 33 Aleya Número Número 23 Y los otros Eran dos grupos Uno que era Los que cumplieron El pacto Que a su vez Se divide en dos grupos Los que ya cumplieron Los que están esperando Cumplirlo Y está Los que no cumplieron El pacto Los que hicieron El pacto Y no lo cumplieron El otro grupo Son aquellos Que se habían comprometido A no abandonar Por ejemplo La asistencia A la religión Aquí sería No abandonar El campo de lucha Que es Por el campo De batalla De la religión Y la batalla Real Ya no solo La metafórica Es el caso Más preponderante De Haber abandonado El El campo O haberle dado La espalda Al profeta Dice Allah Subhanahu wa ta'ala En el Corán Habían Hecho el pacto Antes Con Dios Que no darían La espalda No volverían La espalda Y hay que responder El pacto Con Allah Uno tiene que Responsabilizarse Del pacto Con Allah Pero cuando llegó El momento O huyeron O incluso No aparecieron En absoluto Dice Allah En el Salado del Corán Nos beneficiaréis Con huir Si es que con ello Pretendéis huir De la muerte O de que os maten De todas maneras No disfrutaréis Si no solo Por poco tiempo Finalmente Vamos a morir Porque vamos a beneficiarnos Son unos días más Unos años más Unas horas más Unas décadas más Pero finalmente Todos tenemos Indefectiblemente Que morir Así que Qué mejor Que haber vivido Una vida digna Plena Cumpliendo con El pacto Con Allah Subhanahu Wata'ala Bueno En esta ley Ya le dice Allah Al profeta Dile a los fustivos Que escapar de la muerte O ser matados Nunca los va a beneficiar Ya que eso No les durará Más que unos cuantos días Ya sea que se refiera De manera existencial A que aún Cuanto fuera El tiempo de vida Finalmente habrá Un final O no Realmente se Refiere a que Aquellos que Escapan del pacto Con Dios De una manera Tan obvia Y evidente Como es No secundar Al profeta Es que van a tener Los días contados O que realmente O que realmente Eso solamente Le va a durar Por muy poco tiempo El propósito Es que el compromiso De la gente común Con esto Vemos que el compromiso De la gente común No necesariamente Va acompañado De un acatamiento La gente común Hice un pacto Con Allah Es el primer pacto Al cual nos referimos En esta charla Pero ese pacto Es el pacto De la gente común No necesariamente Va acompañado Del cumplimiento Pero el compromiso De los profetas Necesariamente Va acompañado De la honestidad La fidelidad Puesto que La posición De profeta Y más Mucho mayor La de mensajero Que no es De ningún modo Compatible Con el pecado Y el incumplimiento Del pacto Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh